Juntos, pero no revueltos, así llegaron reclusos de etapa 2 que protagonizaron el motín y los destrozos dentro de la correccional. Ahí algunos se identificaron como paisas y otros como mareros del barrio 18. Dándole el seguimiento al caso etapa 2, ayer en horas de la noche y hora de la madrugada de este miércoles, el juez de turno de ramo penal acepta requerimiento del Ministerio Público que 56 paisas, que son aquellas personas que no tienen ninguna vinculación con una pandilla del barrio 18, o bien que se salieron de esta, queden ligados a proceso por el delito de motín de presos. A criterio del juzgador y del Ministerio Público, al momento que se ocurren los disturbios del pasado domingo y lunes, estas personas pues estuvieron en este lugar y sí originaron algunos daños en las instalaciones de la correccional etapa 2 en San José Pínula, por lo cual es prudente y atendible aceptar el requerimiento del Ministerio Público, además de que como se logra establecer que son mayores de edad, estas 56 personas fueron ingresados de manera inmediata al preventivo para hombres en la zona 18. Haciendo una generalidad de los datos, son un total de 103 personas ligadas a proceso por los hechos ocurridos en la correccional etapa 2, 56 eran paisas y 44 integrantes del barrio 18 y 3 menores de edad. Todas estas personas sujetas a una investigación del Ministerio Público, los integrantes del barrio 18 por la muerte de los cuatro monitores y los paisas únicamente por los disturbios y los destrozos que se registraron en la correccional en San José Pínula. Once allanamientos en la zona 18 se realizaron esta mañana en busca de armas de fuego o celulares que utilizan miembros del barrio 18 y otras estructuras criminales que se dedican a delinquir en ese sector de la capital. Durante los allanamientos que se realizaron esta mañana en la colonia Limón, zona 18, se logró la captura de tres presuntos pandilleros. Los operativos se realizaron luego que ayer agentes de la Policía Nacional Civil fueran atacados a balazos en ese sector, donde resultaron heridos el oficial Kenis Domínguez Morán, de 37 años, y el subinspector Axel Rolando Donis López, de 46. Además, se dio a conocer que los detenidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra la unidad de la PNC. Hasta el momento se investiga si el ataque está relacionado a represalias que pandilleros han tomado luego de los incidentes registrados en la correccional etapa 2. La finalidad es venir y buscar cualquier situación que pueda constituir delito. Eso significa que estamos buscando armas de fuego, artefactos explosivos, personas que tengan órdenes de aprehensión o alguna clase de ilícito dentro de los mismos allanamientos, pero también se está recabando bastante información y también bastante evidencia que servirá para temas de búsqueda de personas que estén cometiendo cualquier clase de ilícitos. Podría ser extorsión, podría ser sicariato. Los allanamientos aún continúan hasta el momento, pues, se informa sobre la incautación de una gran cantidad de teléfonos celulares, un aproximado de 25 teléfonos celulares hasta el momento en distintos allanamientos, que será de mucha utilidad para el trabajo de investigación que están realizando los agentes de la Policía Nacional Civil, de la Subdirección General de Investigación Criminal y también los fiscales del Ministerio Público. Se ha incautado un arma de fuego, se ha encontrado un altar a la muerte, un altar a Mashimón en estos allanamientos que se están realizando y se está identificando a una gran cantidad de personas en los distintos allanamientos.